Quirquincho yo nací, moreno de corazón, hoy vuelvo a ti, mi oruro del alma. Mi tierra natal, tradición es su carnaval, capital del mundo, viva mi oruro. Mi tierra natal, tradición es su carnaval, capital del mundo, viva mi oruro. Desde el corazón de Bolivia, por primera vez, Sevilla, para mi tierra natal, mi oruro. Es el cariño de mis chompones, al estroque, que sirve alcohol, devotos de la papita del socavón. Quirquincho yo nací, moreno de corazón, hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti, mi oruro, nostalgia de ayer. Quirquincho yo nací, moreno de corazón, hoy vuelvo a ti, mi oruro, nostalgia de ayer. Morenita, luz de mi ser, mamita del socavón, de rodillas vengo a tus pies, échame tu bendición. Morenita, luz de mi ser, mamita del socavón, de rodillas vengo a tus pies, échame tu bendición. Mi tierra natal, tradición es su carnaval, capital del mundo, viva mi oruro. Mi tierra natal, tradición es su carnaval, capital del mundo, viva mi oruro. Patrimonio, aval e intangible, orgullo de Bolivia, mi oruro del alma. Para ti, mamita del socavón, con mucha fe y devoción, desde el corazón de Bolivia, semilla. ¡Ya llego, servilla! Quirquincho yo nací, moreno de corazón, hoy vuelvo a ti, mi oruro, nostalgia de ayer. Quirquincho yo nací, moreno de corazón, hoy vuelvo a ti, mi oruro, nostalgia de ayer. Morenita, luz de mi ser, mamita del socavón, de rodillas vengo a tus pies, échame tu bendición. Morenita, luz de mi ser, mamita del socavón, de rodillas vengo a tus pies, échame tu bendición. Mi tierra natal, tradición es su carnaval, capital del mundo, viva mi oruro. Mi tierra natal, tradición es su carnaval, capital del mundo, viva mi oruro. Mi tierra natal, tradición es su carnaval, capital del mundo, viva mi oruro.